Realmente se está haciendo imposible y te diría también que es una cuestión de que es la noche fundamentalmente donde estamos viendo este gran espiral de inseguridad. Hoy nos levantamos con un colega en Boulevard con dos motos, con computadora, con otros elementos que en definitiva son de trabajo y también fue robado hace unos días con una moto. O sea que cada día que uno ve, esto empeora tremendamente y bueno, no solo podemos hablar de este caso puntual, estamos hablando de que la ciudad lamentablemente está desbordada a nivel inseguridad. ¿Preocupa las principales avenidas? Digo que hay movimiento. ¿Preocupa la peatonal también que es franco del accionar de los delincuentes con la modalidad de rotura de vidrieras y llevárselo poco que puedan encontrar? Sí, pero lo sorpresivo también es que nosotros fuimos a nivel país una de las primeras arterias, hablo de la peatonal, en haber logrado ubicar las cámaras para poder controlar un poco la inseguridad. Evidentemente nos llama la atención de que no sé por qué razón no están funcionando, de todos modos también la provincia tiene desplegadas otras cámaras en general y tampoco vemos que esto logre frenar. Nosotros somos comerciantes, nosotros no podemos hablar de qué tiene que hacer el Estado, nosotros nos abocamos a nuestro trabajo y el hecho de que, como bien te decía al comienzo de la nota, nos estén robando los elementos de trabajo ya pasa a mayores, más allá de la rotura de vidrios, más allá de todo este tipo que nos traen costos de recuperación muy muy grandes. Nosotros en la Secretaría de Seguridad del Centro Comercial hicimos una encuesta donde es alarmante la cantidad de ilícitos que hay, las consultas que hicimos en esa encuesta, realmente es lamentable esta situación. Es una realidad que golpea tremendamente, no sólo a nuestro sector comercial, sino que también lo estamos viendo, cómo se van agrupando algunas entidades, como ser las vecinales y demás, que eso ya habla de un derrame de toda la sociedad que está reclamando la seguridad.